Esto es una beca estudiantil que fue por un año. En este año, donde comenzó en junio de 2015, también en junio de 2016, hemos realizado tres ensayos diferentes, y todo sobre una misma especie, que es Gramarrode, analizándola en diferentes etapas del cultivo. Y lo que vamos a hacer hoy es presentar las primeras conclusiones de estos ensayos realizados. En este caso, trabajé en Intamarco Juárez, yo soy de la Universidad de Río Cuarto, y tocaba trabajar en aquella estación, así que muy contento por conocer nuevas zonas, y lo que es Inta, que yo no conocía nada, además de llevar adelante tres ensayos, que para mí era algo totalmente nuevo, y me permitió conocer algo sobre lo que es la investigación. Son ensayos muy cortos, ya que el tiempo que tenemos es acotado, y un ensayo contaba de trabajar en una cámara de germinación, con todas las condiciones controladas, que esto, el ensayo, se llevó a cabo en Río Cuarto, pero el procesamiento de datos y muestras se hizo en Marcos Juárez. Luego se realizó un ensayo en Invernáculo, en Marcos Juárez, y un ensayo a campo, que era en Nueva Tínger, ya que eran las condiciones que nos servían para realizar la beca. ¡Gracias!